¡Ah! ¡Qué bien se siente hacer un pueblo completo en Grounded! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chavales! Ustedes no pueden ver eso aún, coño. Estoy iniciando otra nueva mega construcción. ¿Sí? ¿Sí lo estoy haciendo? ¿Algún problema? Eso pensé, no hay ningún problema porque tú no vienes a ver eso. Tú vienes a ver pro tips para matar a cada insecto que hay en el juego. Obviamente, para matar a cada uno de los insectos que hay en Grounded, te va a convenir muchísimo más usar las cosas a las que ese insecto sea débil. Por ejemplo, si es débil al picante, pues usando la katana te lo vas a hacer caca, ¿no? Pero yo voy a excluir eso. Les vengo a dar estrategias que funcionan contra cada insecto. Entonces, vayan dejando su like y suscríbanse porque presiento que este video me va a tomar años grabar porque son como 50 insectos. Pero bueno, además de eso, no les voy a dar obviamente tips contra los jefes porque en mi canal pueden encontrar videos para cómo pelear contra cada uno de los jefes que hay en este juego. Entonces, pásense por mis videos de Grounded y ahí lo podrán checar. Como pequeña nota, van a notar que mientras más se tarden en explorar zonas con los insectos que les vaya mostrando, más mis pro tips van a ser iguales. Lo más probable es que les recomiende bloquear perfectamente o aprenderse sus patrones de ataque. Esto es porque así funciona el Grounded. No quiero hacer un video clickbait en el que te digo, estas son todas las estrategias para todos los insectos y que los mate súper fácil porque realmente el Grounded no funciona así. El meta de este juego es aprender a bloquear perfectamente. Entonces, si ven que hay algún insecto en el que realmente lo único que les digo es bloqueen perfectamente, no es porque no le esté echando ganitas a las estrategias para matar al insecto, es porque literalmente esa es la única estrategia que conviene contra ese insecto. Mucho texto, empecemos. Primero insecto, hormiga de fuego. Estas cosas tienen varios ataques, pero de lejos su ataque más mortal es el que te hacen cuando estás a distancia de ellas. Es un ataque en el que te lanzan vómito. No sé qué carajo sea, pero es como vómito. Y eso te hace un buen de daño, además de que te empuja. Entonces, naturalmente, lo que te conviene es pelear de cerca. Sus ataques son los más predecibles que hay en el juego. Y como todas las hormigas tienen los mismos ataques, si se aprenden el patrón de ataque de una de ellas, se aprenden el patrón de ataque de todos los tipos de hormiga que hay. En cuanto a armas, a mí me han resultado las pesadas muchísimo más eficientes, porque cuando las aturdes, te da tiempo perfecto para que con otro par de combos la puedas matar fácilmente. Siguiente insecto, la hormiga negra obrera. Esta cosa es muy desesperante porque tiene muchísima más vida que las otras hormigas en general. Pero tiene varias cosas que no le van a su favor. Número uno, el daño que le haces extra. Si le apuntas a los ojos con el arma que sea, está cañoncísimo. Como pueden ver ahí, de un golpe le bajé prácticamente toda la vida. Intenten acercarse lo más que puedan para que le puedan picar los ojos. Como siguiente insecto, tenemos a la catarinita. Y como pueden ver, esta cosa es débil contra las cosas frescas. Aunque realmente, esta cosa es débil contra cualquier arma de dos manos que sea un garrote. Dale un golpe y espera estar como a esta distancia de ella para poder predecir súper fácilmente el ataque que tiene de carga. Después de hacer cada ataque, pues como es un insecto que está diseñado para que los que apenas están empezando en su mundo lo maten, tiene muchísimo tiempo entre ataque y ataque. No se vayan a confiar. Si se quieren ir lo más a la segura posible, bloqueenle un ataque de carga, métanle un combo y vuelvanse a alejar. Como siguiente insecto, tenemos uno de mis insectos menos favoritos de todo el juego y estoy hablando de las abejas. Estas cosas son débiles a las hachas y a lo fresco, pero aquí no importan sus debilidades. Lo que importa es su punto débil, los ojos. El multiplicador que tienes de daño por darle en los ojos es altísimo. Entonces, siempre que peleen contra ellas, número uno, traigan cosas a distancia. Y número dos, prioriticen o intenten darles en el ojo. Les puede facilitar mucho la vida irlas a cazar de noche cuando están durmiendo. Porque ahorita que están despiertas, pues como se están moviendo constantemente, son mucho más difíciles para atinarles. Pero si las tienen de frente así, es mucho más fácil darles en los ojos. Ahí está el multiplicador del daño por ojo. Aprovechando que es de noche, como siguiente insecto, tenemos a las luciérnagas. Estas cosas solo aparecen en las últimas horas del día. La estrategia definitiva para matar las fáciles es darles una vez que están lejos. En lo que se acerca, se van a dar cuenta que tengo tiempo de sobra. Porque estas cosas son lentísimas. Entonces, una vez que empiezas pelea de lejos con ellas, en lo que llegan a ti, te da tiempo perfecto para darle los flechazos suficientes para matarla. Ahora, si de pura casualidad se les llega a acercar una y hace su ataque, que sepan que se acerca a ti. Y cuando alza su cola, saca esa cosa fluorescente que los ralentiza, como pueden ver, que a mí me acaba de hacer. Te da tiempo perfecto de esquivarlo, aunque ya lo esté haciendo. Solo con que veas que está preparando su cola para expulsar sus fluidos fluorescentes, te da tiempo perfecto de hacerte para atrás. ¡Ay, carajo! Ya estoy haciendo enojar a todo el reino animal, coño. Me tengo que ir de aquí. Y siguiente animal, chavales, ¡córtenle! Como siguientes dos insectos, tenemos a la cochinilla enfermiza y a la cochinilla normal. La única diferencia entre estas dos es que la enfermiza tiene menos vida, está en el jardín inferior y no te deja suciedad dura. Así que la estrategia es la misma y, madre mía, mi groundet se acaba de crashar de nuevo. Les decía que la estrategia con la enfermiza iba a ser un poco más sencilla porque tiene menos vida. Y realmente hay varias estrategias que funcionan contra este insecto, pero la que a mí más me gusta es la de darle vueltas a lo wey. ¿Por qué? Porque si les das vueltas, no les da tiempo a reaccionar rápido a lo que estás haciendo. Entonces, la mitad de su vida se les va mientras tú haces esa mierda. Otras personas también recomiendan mucho ponerse encima de ellas y atacarlas desde arriba. Pero a mí esa estrategia no me gusta porque considero que es un poco impráctica. Porque hay veces que saltan y te bajan de ellas. Entonces sí, dar vueltas, en mi opinión, es la mejor estrategia contra estas cosas. Igual funciona muy bien poner alguna reaparición cerca, como lo pueden ser estos cobertizos. Y literalmente es pegarle y morir y pegarle y morir y repetir hasta que se muera. Como siguiente bicho, ya para terminar los que son neutrales, tenemos a la polilla. Solo tiene 4 spawns en el mapa. Como sé que va a haber gente que me esté diciendo, oye Fercho, ¿cuáles son los spawns de la polilla? Se los muestro rápidamente. El primero es en el que estoy ahorita, arriba de esta vagoneta. El segundo está en el castillo de Moldor, arribita de esa cosa verde. Otro spawn está arriba del tocón, en esta esquinita de acá. Y el último spawn está arriba del tronco caído, en esta esquina de acá. Son débiles a fresco, picante o agrio. Y realmente aquí lo que nos importa es lo picante. Es el primer insecto de todos los que les he mostrado que les recomiendo pelear solo cuando ya tengan cosas de alto nivel. Porque de otra manera, esta cosa con su efecto de sangrar los va a hacer mierda. La estrategia que a mí más me ha funcionado es hacer la caca con el bastón picante. Solo basta con agarrarlas dormidas, que la mayoría del tiempo están dormidas. Y cada que puedan, háganle un ataque. Por ejemplo, ahorita que está un poco lejos de mí, es un buen momento para hacerlo. Ahí tuve que absorber su ataque que es de lanzarme polvo a las esquinas porque está en el aire. Y realmente es un ataque que no puedes bloquear perfectamente. Y también como todas las polillas están spawneadas en lugares altos del mapa, correr tampoco es una opción en la mayoría de los casos. Entonces traigan o muchas curas o herramientas que estén a buen nivel para poder pelear contra ellas. Y si les toca absorber daño con los ataques que tiene a rango, pues les toca absorber daño. ¿Qué quieren que les diga? El único ataque que puedes bloquear de ella realmente es en el que te da un cabezazo. Como siguiente bicho tenemos hormigas rojas soldado. Una vez que golpeas a una, se enojan todas las hormigas. Entonces el pro tip más importante es pillar a una que se encuentre desprevenida y sola. Como pueden ver, esta está cerca del hormiguero, entonces ya no vale la pena hacerlo. Pero se enojó conmigo, entonces puedo aprovechar el hecho de que está enojada conmigo para atraerla lejos de donde debería estar. Y una vez que esté apartada de la civilización, poderle meter sus maquetazos. Cualquier arma que sea pesada funciona muy bien contra ellas. Como siguiente bicho tenemos probablemente a uno de los que también entran en mi top bichos que odio y es la garrapata de césped. Esta cosa realmente no tiene ni mucho daño ni mucha vida, entonces no hay muchos pro tips que les pueda dar. Pero cada que vean que va a saltar, muévanse un centímetro y ya no les va a hacer nada de daño. También la pueden usar como práctica para bloqueos perfectos porque estos ataques yo creo que son los más predecibles de todo el juego. Entonces así puedes acostumbrarte a cómo es la mecánica de bloquear perfectamente. Como siguiente bicho tenemos a las larvas. Realmente este insecto tiene muy pocos ataques, pero lo más peligroso de ellos es el daño que pueden llegar a hacer. Intenten aprenderse sus patrones de ataque que también son súper predecibles. Lo siento si la estrategia contra estas cosas sonó muy estúpida, pero realmente no hay mucha ciencia. Es aprenderse sus patrones y en lo que lo haces vete a la segura, o sea bloquea normal, aunque no sean bloqueos perfectos. Oh, me acabo de dar cuenta que el siguiente es un robot que ya extinguí del mapa. Entonces usen martillos para matar tanto a los Rustys como a los Faisys e incluso a los Ark Ars. No sé cómo pronunciar este, lo siento. Como siguiente bichejo tenemos a las pulgas de agua y esta cosa es similar a las garrapatas. Al no tener ni tanta vida ni tanto daño, no hay muchos pro tips que les pueda dar. Realmente con que se hagan una daga les basta para pelear contra esta cosa. Siempre se muere como en menos de 5 golpes. Como siguiente insecto tenemos a las crías de tejedoras. Con estas cosas hay que tener mucho cuidado. Con esta cosa intenten mantener toda la distancia que puedan porque sus ataques son de corto rango como acaban de ver. Pueden aplicar lo que les dije con la Katarina que es golpear y cuando vean que ella va a golpear alejarse un poco. Pero si por algún motivo se les complica mantener su distancia, aunque no sean bloqueos perfectos. Sí, bloqueen, bloqueen todo lo que puedan porque esta cosa además de tener mucho daño siendo pequeña, tiene una chance de meterte veneno. Como siguiente insecto tenemos uno demasiado pequeño. Estoy hablando de las arañitas. Al igual que con las garrapatas y las pulgas de agua, no hay mucho que les pueda decir. Estas cosas tienen poca vida y poco daño aunque sean arañas. Y no crean que por ser bebés van a alertar a sus papás. Si es que las están matando o las tienen cerca y les están haciendo daño, simplemente maten la silla. Si ven que se les complica porque son muchas, a lo mejor se pueden hacer un poquito para atrás. Cuando vean que todas están de frente y no te están rodeando, pues ya puedes empezar a atacar y atacar y atacar. Como siguiente insecto tenemos a la hormiga soldado negra. Al igual que todas las otras hormigas, son especialmente débiles a las cosas que son pesadas. ¡Oh, la tarjeta dorada! ¡Let's fucking go! Ah, bueno, les decía. Si se acercan tienen más chances de darle a los ojos que son su punto débil y por ende pues les va a ir muchísimo mejor. Como siguiente insecto tenemos ahora sí a los mosquitos. Estas cosas son odiadas por toda la comunidad de Grounded. Principalmente porque además de ser muy molestos, es muy difícil pelear en su contra porque siempre van en grupo. Son débiles a fresco y esto sí lo vamos a tener que utilizar a nuestro favor porque el mazo de menta es una cosa que contra los mosquitos está chetadísima. Siempre el segundo golpe los va a turdir. Entonces cuando estén tirados pueden aprovechar para terminar de matarlos. Pero si ustedes todavía no tienen el mazo de menta, cualquier arma pesada también va a ser un efecto similar. A lo mejor no los noquea siempre al segundo golpe como el mazo de menta, pero los va a noquear eventualmente. Una buena arma pesada principal puede ser el garrote de hormiga roja. Si hay muchos en grupo y solo tienes que matar a uno, puedes dispararle con la ballesta a uno solo y solo él se enojará. Como siguiente insecto tenemos a los gorgojos infectados. Estas cosas se suicidan al verte, entonces solo espera que se acerquen y explotarán. Pero si sí los quieres matar, hay un pequeño truquito que no sé por qué carajos funciona, pero es que si a estas cosas les pegas con la pala, impides que exploten. Entonces con cualquier pala que tengas, el único ataque que tienen no lo puedan usar. Como siguiente insecto tenemos a los ácaros infectados. Cuando vean que hace su ataque a distancia que es de lanzarles esas cositas infectadas, simplemente se mueven hacia los lados y jamás les va a nadar. Cuando vean que esté saltando, solo muevas hacia un lado y no les va a hacer nada. Como siguiente bicho tenemos a la catarina infectada. Esta cosa no solo tiene los ataques de una catarina normal, sino que también lanza bombas que explotan después de un tiempo. Este es su ataque a distancia, pero tienen que saber que como lo acaban de ver, sus bombas son lo menos preciso del universo. Entonces no solo se van a tardar en explotar, sino que también lo más probable es que no les den. El meta realmente contra esta cosa es acercarse y alejarse, similar a lo que hicieron contra la catarina normal. Yo le voy a dar aquí dos golpes y una vez que hayan lanzado sus bombitas y estas hayan explotado, me puedo volver a acercar para volverle a meter unos cuantos maquetazos. Esta cosa da mucho miedo, pero está bastante sencillo ganarle. Como siguiente insecto infectado tenemos a las larvas. Al igual que todas las otras cosas infectadas, es débil a fresco. El único ataque que tienen que tomar en cuenta es el ataque que hacen cuando van a explotar. Ese que acaban de ver ahorita. Una vez que aprendan a esquivar su ataque de explosiones, estas cosas son iguales a las larvas normales. Cuando vean que se está inflando, se alejan, esperan a que explote dos veces y se vuelven a acercar. Ah, casi se me olvida. Moscas infectadas. Esta cosa no les hace daño, simplemente está en el apartado de insectos hostiles, porque estas cosas si te ven, sacan volando tu arma. Lo único pro tip es matarlas antes de que les dé chance de tirar tu arma o directamente matarla con tus puños. Como siguiente bicho tenemos a las chinches apestosas. Lo único que necesitas para matar a estas cosas fácilmente es una máscara de gas. Y pues, sí, ahorita no me está haciendo absolutamente nada porque si nalgaza esta cosa no hace nada, coño. Las máscaras de gas se hacen con sus partes, lo cual es un poco difícil al momento de matar tu primer chinche apestosa. Pero tengan en cuenta que los sacos de arañitas, al romperlos, además de sacar arañitas, tienen una chance de soltarte partes de chinche. Entonces, si necesitas una máscara de gas para ir a matar tu primera chinche, no tienes que chingarle y matarla sin máscara de gas, arriesgando tu vida de una manera flipante. Como siguiente bicho tenemos a las arañas tejedoras. Primero, al tenerlas de lejos, lo único que te pueden hacer es lanzarte las arañas que puede que te atrapen, pero aunque te atrapen, las puedes romper literalmente con todo lo que hay en el juego. Y teniéndolas de cerca, tienen los mismos combos que cualquier otra araña en el juego. Entonces, aunque suene como una estrategia un poco ridícula, con esta cosa lo que más les conviene, apréndanse sus patrones de ataque. Todas las arañas tienen los mismos ataques. Entonces, este es su insecto ideal. Una vez que tienen una armadura que vale la pena... ¡Eh, what the fuck, amigo! ¿De dónde saliste tú, coño? Bueno, les decía, una vez que tienen una armadura que sea relativamente buena, intenten ir con una de estas arañas y bloqueen y bloqueen y bloqueen hasta que aprendan a bloquear todos los ataques que tengan. Como siguiente insecto tenemos las arañas buceadoras. Estas cosas no solo tienen un sonido infernal, sino que también te agarran desprevenido. Pero a ver, pro tips, no hay muchos que les pueda dar, ya que estás en el agua. Entonces, lo único que puedes usar realmente son dagas. Lo que tienen que tomar en cuenta es que esta cosa solo tiene una animación. Si se la memorizan, van a poder matarlas mucho más fácil. Pero a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo bloquearlas porque en el agua las animaciones se ven súper extrañas. El único pro tip realmente que les funcionaría contra estas arañas es traer un escudo. Como siguiente insecto tenemos a uno de los más pedidos por todos ustedes y es la araña lobo. Aquí la estrategia es bastante similar a la que les dije contra la cochinilla. Pongan un respawn cerca de ella y mueran y mueran y mueran hasta que la puedan matar. Como les había dicho con la araña tejedora, una vez que aprenden los patrones de ataque de todas las arañas, esto se vuelve pan comido. Ahorita, pues, la acabo de cagar porque me acaba de dar. Esta araña tiene un ataque súper letal que es un ataque en el que salta encima de ti. Si haces ese ataque, probablemente te mate. Entonces, es muy recomendable que vayas a pelear contra esta cosa teniendo un escudo. Así, lo único que te va a hacer daño es su veneno y no sus golpes como tal. Como siguiente insecto tenemos a los escarabajos bombarderos. Pelear a distancia contra ellos no es tan difícil como parece. Y por si eso fuera poco, pelear de cerca contra ellos es el meta. Si le das a distancia, solo toma en cuenta que, pues, te va a bombardear, como dice su nombre. Y cada vez que veas que se prepare en su cola para lanzarte algo, tienes que moverte hacia alguno de tus dos lados. Esto para impedir que sus ataques te den. Lo que es peligroso es que tiene daño persistente. Si te quedas en el charquito que dejan esas cosas, pero pasando a pelear de cerca con ellos, solo tienen que esperarse a que den uno de sus dos misilazos. Y los golpes que les van a hacer, van a ser más que nada mordidas. Lo que tienen que tomar en cuenta es que al estar cerca de ellos, tienen una chance de hacer ese ataque, que es como una lluvia de misiles, en el que si estás cerca de ellos, pues, te va a hacer un buen de daño. Y su ataque más mortal de cerca es ese que me va a hacer ahorita uno, en el que lanza una rafaga. Si ves que va a hacer eso, aléjate de él. Porque, pues, como es el mismo líquido que sus bombas normales, tiene el mismo daño. Como siguiente bicho tenemos a las hormigas soldado de fuego. Y al igual que las hormigas soldado negras, y creo que las rojas también, su punto débil son los ojos. Entonces, acercarse a ellas es bastante útil. Son débiles a lo fresco igual. Entonces, mi recomendación sería, mazo de menta es God, acérquense para darle a los ojos. Y si son varias, apliquen lo que les dije con las arañitas bebés, que es irse a una esquina para tenerlas todas en un mismo lado y que no te rodeen estas desgraciadas. Ah, también, como les dije al principio, todas las hormigas tienen los mismos patrones de ataques. Entonces, una vez que memoricen el patrón de ataque de cualquier hormiga soldado, va a ser pan comido matar a estas. Como siguiente bicho tenemos a los ácaros de polvo y estas cosas son débiles a fresco. Su principal enemigo no va a ser el daño que tienen estas cosas, va a ser el polvo que les lanza, porque el polvo los ralentiza de una manera estúpidamente alta. Lo único que les podría llegar a recomendar es que usaran la pechera que puedes craftear con partes del rey termita, porque esa te hace completamente inmune ante el polvo. Pero fuera de eso es literalmente tener mucha paciencia. Como siguiente bicho tenemos a las larvas de catarina. Estas cosas son extremadamente peligrosas. Cuando te encajan un golpe, estas cosas te meten el efecto de chisporreante. El mismo efecto que te mete la arena caliente. Si no bloqueas, creo que dos golpes o tres te empiezas a quemar, aparte de sufrir daño de sus mordidas, obviamente. Bloqueen todos los ataques que hagan. El hecho de que les meta chisporreante en cada mordida realmente no es tan notorio como lo puede llegar a ser el daño base que tienen estas cosas. Entonces, ya sea que le hagan parries o bloqueos normales, bloqueenlo porque si no lo hacen morirán. Como siguiente bicho tenemos a las hormigas león. En el mismo arenero consigues la receta de esta arma, la estrella de la mañana de sal, que es un counter perfecto para estas hormigas, porque tiene mucha fuerza de aturdimiento. Y una vez que tengas literalmente cualquier arma que aturda bien a estas hormigas, es victoria. Porque el aturdimiento contra estas cosas dura muchísimo tiempo. Tú caminando hacia atrás eres igual de rápido que ellas. Entonces jamás te van a alcanzar. Lo que tienes que tomar bastante en cuenta es, tienes que bloquear todos sus ataques. Porque estas cosas tienen un daño brutal. El ataque más peligroso que tienen estas cosas, es un ataque en el que se meten a la arena. Tienen que correr en cuanto las vean hacer esto, porque van a salir de la tierra. Y si se quedan quietos y si les da ese ataque, es muchísimo daño amigos. Como siguientes bichos tenemos a las termitas, obreras y soldado. Aquí literalmente la estrategia es exactamente la misma. Todas te pueden lanzar polvo como esa, pero las obreras te pueden vomitar. Igual que las hormigas obreras de fuego, intenten evitar lo más posible los ataques que tienen de polvo, cuando las vean escarbar en frente de ustedes. Y cuando vean que las hormigas obreras van a preparar un vómito, que tienen la misma animación que las hormigas fuego, cuando van a preparar su vómito, váyanse hacia la derecha o la izquierda y no les van a dar. Como tip extra, las animaciones de ataque de las termitas son exactamente iguales a las animaciones de ataque de las hormigas. Como siguiente insecto tenemos al escarabajo rinoceronte. Este brother te puede lanzar piedras si estás lejos de él. Puede cargar hacia ti si estás a distancia media de él. Si ven que va a cargar hacia ustedes, pueden intentar hacerle un bloqueo perfecto, porque es bastante predecible, al igual que las catarinas. Pero sí, como pueden estar viendo, si estás lejos de él, no para de lanzarte piedras. Lo único que puedes hacer aquí es acercártelo. Las armas que más funcionan son el mazo de menta y el mazo de sal, porque es débil a partir salado y fresco. Pero si no tienen ninguna de estas, el martillo nivel 2 es bastante buena opción también. Sus ataques tienen una cantidad brutal de daño, entonces intenten siempre traer un escudo con ustedes. Como siguiente bicho tenemos a las catarinas. Si no tienen algún arma como el mazo de menta, el escudo va a ser su mejor amigo. El combo más peligroso que tiene es ese que me intento hacer ahorita, que es donde se intenta golpear con su caparazón y no lo hace una vez, lo hace dos veces y no le bloqueas perfecto el primero. Y el otro ataque mortal que tiene es uno bastante predecible, que es ese, en el que se hace para arriba y te intenta morder. Si no bloqueas el primero, como yo lo acabo de hacer, te lo va a hacer de nuevo y es un combo de dos que te va a dejar a un hilito de vida. Entonces sí, traigan un escudo para pelear contra estas tipas y si tienen el mazo de menta, qué mejor. Como siguiente bicho tenemos la chinche verde. Sepan que esta que está en la ubicación de la parte de abajo del cobertizo es muy fácil de matar si tienes cualquier cosa que sea a distancia. Mientras no te bajes de esta bolsa, esta cosa no te va a poder hacer nada. Si sí la tienes que matar cuerpo a cuerpo por X o Y razón, la matas cuerpo a cuerpo con una máscara de gas y de preferencia el mazo de menta, no deberías de tener mucho problema. Como siguiente insecto tenemos, en mi opinión, el más difícil de matar de todo el juego y esto no lo estoy diciendo de broma. Obviamente dejando de lado a los jefes, la araña lobo infectada me parece a mí el insecto más difícil de matar. ¿Por qué? Porque sus combos no solamente son súper rápidos, sino que también son explosivos, coño. Y el daño de explosión en este juego es altísimo, tengas la armadura que tengas. Número uno, y esto no lo estoy diciendo de broma, bájale la dificultad al juego. Incluso yo lo haré. Aquí fue hecho el futuro, jamás le bajé la dificultad al juego. Por eso, aunque estuviera en leve, según esto, me bajó toda la vida con un combo de explosiones. Fui súper inteligente y se me olvidó picarle a X para aplicar los cambios. Entonces sí, fue en medio, aunque les dije que bajaran la dificultad. Número dos, si mejoran alguna máscara de gas en fino, van a reducir el daño que reciben por explosiones considerablemente. Y pro tip número tres, probablemente el más difícil de hacer. Apréndanse qué tan rápido ataca esta cosa. Son los mismos ataques que una araña normal, pero los hace rapidísimo, como pueden estar viendo. Si le hacen un bloqueo perfecto, sea el ataque que sea, no va a poder hacer una explosión, que es lo que les digo que es más peligroso de esta araña. Ahora, dejando eso de lado, ve, como pueden ver ahí, no hizo un bloqueo perfecto y me bajó toda la vida. Tiene un ataque a rango, que es lo que me acaba de hacer, que es lanzar una maldita mina, por así decirles. Pero sí, mejoren una máscara de gas a fino, bájenle la dificultad a leve al juego, traigan muchísimas curas, y de ser posible aprendan los patrones de ataque, o más bien la velocidad de ataque que tiene esta cosa. Al ser una cosa infectada, pues es débil a lo fresco, entonces el mazo de menta va a ser su mejor amigo. Y hasta eso es bastante fácil de aturdir esta cosa. Creo que a huevo siempre al tercer golpe del mazo de menta la aturdes. Como siguiente insecto tenemos a la temible viuda negra, coño. Primero que nada, de ser posible, maten a todas las mini viuditas antes de enfrentarse a la grande. Si no pueden, en el medio del PVP contra la viuda negra grande, les recomiendo que prioricen a las bebés. El mitriatismo no va a bloquear todo el veneno que les haga esta araña, pero sí va a bloquear un porcentaje, y a final de cuentas eso es lo que buscamos. Después, en este animal junto con la araña lobo, aprendan la velocidad de ataque que tienen. Son los mismos ataques. Yo he encontrado que las armas de ataque rápido son muy eficientes contra esta cosa, porque no gastas tanto estamina, y si tienes la ventaja de golpe de césped, que te da más golpes críticos, al golpear más rápido tienes más chances de tirar críticos. Entonces, aprenderse la velocidad de ataque que tiene, matar a las mini viuditas antes de enfrentarse a ella, usar mitriatismo, y usar armas que ataquen rápido para que así hagas más daño por segundo. Ay, carajo, ahí me dio. Como siguiente animal, bicho, como le quieran llamar, tenemos la pulga de agua espinosa. Honestamente, siguen sin hacer nada, su daño es bastante mediocre, pero lo que hace que sea muy, pero muy complicado pelear contra estas cosas es, número uno, su velocidad, y número dos, siempre que una se enoje contigo, todas las que estén cerca se van a enojar contigo. Y normalmente, donde spawnea una, spawnean como 20 mil. No tengo ni idea de cómo pelear contra estas cosas eficientemente. Si estás en un 1v1, cualquier cosa funciona, ¿no? Las dagas y así. En un 1v400 mil de estas cosas, huyan, huyan, porque son miles. El siguiente insecto se encuentra aquí también, y estoy hablando del mosquito tigre. La estrategia contra este mosquito sigue siendo exactamente la misma que contra el mosquito normal. El mazo de menta está chetadísimo. Siempre el tercer golpe del combo, o creo que el segundo golpe en general del mazo de menta, los va a aturdir y dejar en el piso. Y si tu mazo de menta está mejorado a lo suficiente, con ese poquito tiempo que lo dejas inconsciente en el piso, te da tiempo perfecto de darle, creo que dos golpes y matarlo para siempre. Ahora, si no tienes mejorado tu mazo de menta, realmente yo no te recomendaría pelear contra estos mosquitos con arcos o ballestas, porque si te atacan mientras estás recargando la bala, no vas a poder bloquear y estas cosas tienen un daño brutal, amigo. ¡Brutal! Ustedes tómenselo con calma, si se alejan, pues así será. La mayoría de veces están a la distancia suficiente para poder saltar y meterles de macanazos. Como penúltimo animal agresivo tenemos a lo que está detrás de la hormiga. Una garrapata. Todo lo que les dije de las garrapatas de jardín aplica para estas cosas. Si se mueven tantito al lado cuando vaya a saltarles, no les va a hacer nada. Y ya como último bicho de los que siempre están enojados, tenemos a las mini viuditas. Hacerles parries perfectos se vuelve un poco difícil, solo por su tamaño. Tengan cuidado con el ataque que tienen en el que se lanza hacia ti en cámara lenta, porque ese ataque te mete un veneno bestial. ¡Ah! Listo, pasamos a los animales inofensivos y no necesitan protips para matar estas cosas. No les hacen daño. Los pulgones, si se suben a los pastos, le puedes pegar al pasto con tus puños y se van a caer. Entonces los puedes matar sin tener que usar flechas. Los renacuajos y las chinches acuáticas bajo el agua, como golpeas muy lento con las dagas, puedes aplicar el lifehack de atacar, bloquear, atacar, bloquear. Esto va a incrementar tu velocidad de ataque promedio un buen. Y como último, último, último insecto, tenemos el escarabajo. Si les llegan de espaldas, no los ven y les da tiempo perfecto para aplicarle algún combo de 3 golpes con cualquier arma que tenga buen daño. Y número 2, contener la ballesta nivel 2 o 3, mejorada mínimo al nivel 7. Y flechas de astilla los pueden matar de un flechazo. ¡Oh! Pero bueno, chavales, espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse si les fue útil el contenido. Y si me disculpan, tengo que seguir trabajando 24-7 en esta construcción porque no se va a construir sola. Me gustaría darle gracias al nuevo miembro del canal, FGVB Sánchez Rivas. Y obviamente muchas gracias también a todos los otros miembros del canal. Si te quieres hacer miembro del canal, cuesta 9 pesos al mes. Y obtienes acceso exclusivo a publicaciones en las que anuncio el futuro del canal. Además de, obviamente, un saludo al final de todos mis videos. Y por el nivel 2, obtienes acceso a videos exclusivos que les subo más que nada de cómo es mi proceso a la hora de editar y subir videos. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Este mundo de Grounded tiene más de 270 días en el juego. Y en todo ese tiempo, obviamente, he podido hacer muchas cosas. Construcciones bastante grandes, progresos significativos.